buenos días gente linda gente maravillosa gente preciosa hacía ya un buen tiempecito que no le hacía un vídeo por este canal no estaba bueno primeramente si estaba en rusia pero tenía mucho trabajo y la que llegaba muy agotada y no me daba tiempo a hacer vídeos y después estuve casi dos meses en cuba y en cuba la la comunicación es bastante mala además de costos y no la verdad que no tuve tiempo de o sea no pude hacer vídeo porque si me pongo a hacer vídeo a la hora de subirlo se consume mucho los medios y nada que después de decir de mi viaje por allá una me puse muy contenta porque hacía tres años no veía a mi familia y estaba desesperada por ver a mi mamá yo estoy atravesando por aquí vamos a ver si no me pierdo creo que está la segunda vez que cojo por aquí miren qué cantidad de palomas están cerca de una basura parece que están buscando que comer nada que el día de hoy está fenomenal hay buena brisa como pueden ver el sol no está tan intenso entonces se puede salir a pasear aquí yo estoy buscando salir a la calle que me lleva directamente en un centro comercio que se llama aquí no yo pensé que había salido a la calle esa que yo ando buscando pero no ahora sí va a tener que hablar aquí a la derecha a mí en donde salí salí frente con frente al centro comercio a crisis ni estuve doblando por aquí por allá pero no me perdí pero directamente ahora en este centro no voy a comprar nada voy a a ver si yo aquí abajo en esta tienda que están quedan un sótano a ver si hay algo que ellos me interese yo no sé si llegué primero ahí lo primero vaya a comprar lo que realmente necesito no voy a ir primeramente a ok y después si me queda algo de dinero entonces vendré a esta tienda que quede en este sótano y y y y y y y y bien chicas ya llegué al mercado ok aquí simplemente lo que quiero comprar es detergente en polvo porque no tengo en la casa y me hace falta quizás compra algunas cositas más pero mi intención mi intención hoy no es hacer muchos gastos aquí miren cuántas cosas lindas hay la verdad que yo me quedo maravillada cuando voy a las tiendas y veo todas estas cosas bonitas ya cuando salga de aquí voy a llegar entonces a otro mercado que hay aquí cerca para ir a la tienda smart porque en la tienda smart quiero comprar tortas o sea en cuba se le llama que tengo deseo y de comer dulce chicas a mí me encanta el dulce bien chicas ya voy rumbo a este otro mercado que también pertenece a este centro comercio salpita chalpita aquí mercado se le llama en este mercado venden muchos productos frescos aquí en donde está ubicada esta tienda se llamada smart bien llegué a la tienda smart entonces nos vemos en casa chica en casa les contaré los pormenores bien chicas acabo de llegar a la casa hoy no visite muchas tiendas porque no salí con mucho dinero además de eso salí enfocada en lo que realmente me hacía falta hoy porque lo necesito y aproveché y compré otras cositas más les voy a mostrar más o menos lo que compré más o menos como están los precios esto que está aquí es un queso un queso blanco a mí este queso me encanta me fascina yo soy amante al queso me compré este pan este pan tiene queso derretido que arriba como le dije soy amante al queso tiene un precio bastante económico este queso lo cogí hoy en rebaja según ellos compré este paquete de naranja no sé cuántas naranjas atrás déjame ver parece que trae 8 naranjas hace rato que no como naranja y lo que salí a comprar hoy es detergente en polvo la verdad que yo aquí en la casa no uso este tipo de detergente yo lo hago con jabón líquido y friego con detergente líquido entonces compré este paquete de detergente dice que tiene un kilo y medio y tiene un precio bastante aceptable no llega a 100 rubros y también aquí tengo estos dos yogures que son de fresa que me encantan yo por lo general siempre compro un paquete de 6 pero hoy como fui a pie yo no puedo hacer mucha fuerza entonces nada más que traje 2 en la tienda smart que esta que se lo voy a mostrar aquí ahora bien esta tienda es una tienda que a mí también me gusta comprar que también me gusta a déjame decirles cuánto me salió esta compra primero a ver este la compra de que esos productos me salieron en 500 me salió en 502 rubros con 36 centavos yo estuve mirando ahora a cómo estaba el dólar en el día de hoy aquí en rusia y dice que está a 79 rubros por cada dólar así que está esta completa me salió en con me salió en 6 en 6 dólares con 35 centavos esta que está aquí está la compré en la tienda más es una tienda que a mí me gusta muchísimo ahí me compré este paquete en cuba esto se le dice por burones no sé cómo se le llamará en otra parte del mundo pero aquí dice que está rebajado dice esquica tiene una rebaja de 44 por ciento dice que está rebajado de 89 90 a 50 rubros ahí en smart compré esta esta fechera compré dos cartones de un sean dos paquetes de huevo paquetes de 10 que está en 59 rubros compré dos paquetes y compré que más te fui más por esto este paquete de torta o sea que en cuba se llama que y ya viene porción a uno viene picado entonces tiene diferentes tipos de dulces o sea desde tortitas adentro tiene con almendras tiene con cremas nada más con almendras miren no ven este es un tipo de torta este otro tipo de torta este es otro tipo de torta y este es otro tipo de fruta este paquete de torta o sea de dulce yo lo compré en cierta ocasión cuando invité a unos amigos aquí en casa y me encantó me fascinó entonces hoy tenía deseos hoy tengo deseos de comer dulce y fui allí y lo compré la vez que yo la compré o sea cuando yo lo compré que fue en el mes de enero estaba más barato en ese tiempo me costó 189 rubros pero ahora fui y vi que le subieron el precio a doscientos y pico le subieron bastante esta compra en haber sido el cheque lo tenía entonces esta compra de smart miren ahí a ver este paquete de dulce me salió en 284 así que le subieron más o sea le subieron casi 100 rubros me subieron casi siempre esta compra me salió en cuatrocientos cincuenta y seis rubros porque ahí se me incluye también este paquete que no sé cuánto cuesta el paquete parece que cuesta cuatro entonces esta compra me salió en cuatrocientos cincuenta y seis rubros que valorado como está el dólar en el día de hoy aquí en rusia repito dice que está setenta y nueve me salió en cinco dólares con setenta y cinco centavos me salió casi y más o menos se acerca a lo que a lo que gasté en ok entonces me gasté en total 12 dólares con 11 centavos o sea que esta compra que está aquí me salió en el día de hoy en 12 dólares no sé si será mucho si será poco pero a mi concepto estuvo bastante bastante bien no sé qué me digan la gente que en los países se compren dólares con dólares cuántas cosas podrán comprar con 12 dólares entonces chicas volviendo al tema de mis vacaciones en cuba estuve casi dos meses por cuba me sentí bien por una parte porque estaba junto con parte de mi familia en la familia que o sea mi mamá mi papá hacía ya tres años yo no veía en mis nietos parte de mis hermanos porque hubo una hermana mía que no me dio tiempo de visitarla apartando eso que para mí fue un regocijo para mí fue o sea fue un regalo este viaje a cuba de parte de dios porque hace rato yo estaba orando al señor por eso y por el cubis y por otras cuestiones no pude ir antes de esos tres años yo allí me sentí un poco afligida debido a que la situación en cuba está bastante crítica ustedes saben que que en cuba principalmente los cubanos ahora está atravesando por una crisis bastante recia y los productos como muchos productos se han escaseado en los productos vaya tienen un precio que para qué decirte aquello es aputioso tú gasta 20 mil pesos en dos días y no compra absolutamente nada por ejemplo yo hubo en cierto momento que en la casa hubo falta unos llavines derecho de puertas y los llavines estaban a cuatro mil pesos había personas que lo tenían un poquito más caro pero el valor que le daba más o menos era ese yo tuve que comprar esos dos llavines me rebajaron creo que por comprar dos como diez pesos no sé me salió en siete mil noventa y ochenta y pico algo de eso casi ocho mil pesos me salieron esos dos llavines y nada que todo está carísimo todo un cartón de huevo cuesta mil quinientos pesos una libra de arroz y en un lugar que ya están doscientos pesos otro quizá está un poquito menos pero más o menos por ahí sin contar que el aceite también está por las nubes yo diría que ya llegó al espacio porque un poco un pepino eso nosotros le llamamos a los pocos o de refresco de cola lo que son de más fino aquí no aquí tengo lo que son más gordos eso hay que lo venden mil setecientos pesos mil trescientos hay quien te considera porque te conoce y te lo vende en mil cuatrocientos pesos nada que todo está caro y la verdad que es muy difícil en la vida en cuba yo les exhorto a los cubanos que me estén mirando aquí ahora por el canal quizás algunas personas que no sea cubana pero que tenga algún pariente en cuba ya sea familia o amistad no sé que tenga algún vínculo en una relación que si pueden ayudarlo en algo principalmente con la parte económica que lo hago porque de verdad que se necesita cualquier ayuda que llegue es bien recibida porque todo hace falta entonces chicas y chicos ya voy a dejar el bla 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 hoy es sábado hoy es mi primer día de descanso ahora voy a ver si me pongo a cocinar quiero hacer un congrisito que a mi esposo le encanta no sé si haré pollito que quizás o lo tipo de carne y ponerme a limpiar esta casa que en la semana entera no la puedo limpiar estoy trabajando nada chicas espero que le haya agradado el videito de hoy que me apoyen ahí con su pulgarcito arriba muy importante y que si pueden compartir el canal con algunas amistades no sé familia para que el canal en una comunidad de youtube siga creciendo a mi me encantaría muchísimo ya saben que si no se ha suscrito al canal lo invito a que se suscriban porque es gratis no tiene que pagar absolutamente nada y vuelvo y repito no olvide dejar su pulgarcito arriba así que hasta un próximo vídeo dios lo bendiga y para acá para acá